Hola amigos de youtube, hoy Berti te va a fascinar desde una nueva aventura para vos y para todo el mundo que me esta viendo ahora mismo si ahora mismo, bueno hoy tuve pensado asustar a una de mis sobrinas, no voy a decir su nombre pero vamos a comenzar, mi idea es ir al baño y esconderme atrás de la puerta y yo digo delan siii, osea bueno esta ya lo dije, digo el nombre de mi sobrina que ya lo dije y ella va a venir directo para abajo y entonces ella no sabe que estoy en el baño yo le digo delan siii, cuando le diga delan siii le voy a decir estoy en el fondo, ella va a ir para el fondo no la va a encontrar, yo digo delan siii estoy en el baño, me escondo atrás de la puerta y la asusto y bueno espero que funcione, bye eh amigos este... acá esta la cosa este... ahora... vamos a hacer la broma, pero primero tengo que apagar la luz jaja ahora voy a apagar la luz y... y va a pensar que... que no hay nadie y despues agua vamos a comenzar acá esta la luz vamos a abrir la puerta delan siii estoy... elan siii estoy en el fondo ya vamos delan siii como verán acá esta el fondo, acá hay una cortina no hay una cortina no hay una cortina ahora amigos le voy a hacer la broma a mi otra sobrina que se... que... no voy a decir el nombre no hay una cortina 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 si me adoraran realmente uno de ustedes me daría información sobre la hija de Caliza la hija invitada humana de la crua al reto y acá amica te asustate, te asustate como verán las asusté y bueno van a haber más bromas pero esta fue la primera broma de mi canal bueno chau